Hoy te voy a presentar el que probablemente sea el mejor piano para comenzar por su calidad-precio. Es un piano bastante, bastante asequible para todas las prestaciones que tiene y la calidad de su sonido. Además, tiene teclado contrapesado que es de lo más importante que necesitas para empezar a tocar el piano en serio. Así que si quieres saber cuál es este pedazo de piano, quédate hasta el final del vídeo. Si andas un poco corto de presupuesto para comprarte tu primer piano, hay marcas muy buenas pero que pueden ser un poco caras al principio. Sin embargo, este piano cumple con todas las funciones que vas a necesitar para comenzar y a un precio bastante asequible. Tiene un precio de los más ajustados del mercado para las prestaciones que ofrece como la extensión de 88 teclas y su teclado contrapesado. Tanto si estás comenzando con el piano como si eres de nivel medio o avanzado, este probablemente también te sirva como segundo piano o piano de estudio o si te lo tienes que llevar para hacer algún bolo, algún concierto, tocar con tu grupo, etc. Porque tiene unos sonidos bastante buenos y puede cumplir perfectamente con su función. Si quieres seguir apoyando a este canal, suscríbete, déjame tu like y tu comentario que siempre los leo y respondo. Así que ahora sí, vamos con la review de este magnífico piano digital. Te presento el piano digital Alesis Recital Pro, un piano de 88 teclas con acción de martillo que ofrece prestaciones muy buenas tanto para los estudiantes o principiantes como para los profesionales. Sus teclas contrapesadas de tamaño completo con respuesta táctil ajustable ofrecen una sensación y un sonido premium. Vamos a escuchar a continuación alguna de las 12 voces que incorpora el Recital Pro. Cada botón de voz permite seleccionar dos voces. Para elegir la segunda, vuelve a pulsar el botón. Puedes añadir efectos de modulación, reverberación y chorus al sonido y activarlos o desactivarlos pulsando los distintos botones del panel superior. Una de las prestaciones destacadas es el modo de capas, que permite superponer dos voces y obtener un sonido más completo. Otra gran prestación es el modo de división que divide el teclado en dos voces separadas. Por ejemplo, vibráfono en la mano derecha y bajo en la izquierda. Una función útil para profesores y alumnos es el modo de elección. Este modo divide el teclado en dos zonas con tono y voz idénticos, de forma que un profesor y un alumno pueden observarse mutuamente y tocar juntos sin necesidad de turnarse. Para acceder a este modo, solo hay que pulsar Lesson. El Recital Pro incorpora altavoces de 20W, por lo que puede sonar bastante alto, pero si quieres aún más volumen puedes conectarlo a un amplificador, altavoz de PA o equipo estéreo doméstico con las salidas de línea de 6,35 mm situadas en la parte trasera. También puedes conectar tus auriculares a la salida específica de Recital Pro, lo que silencia el altavoz incorporado para que puedas practicar en privado. Te doy las gracias por haber visto este vídeo y descubrir conmigo el piano digital Alexis Recital Pro. Si te ha gustado este vídeo, regálame tu like, déjame tu comentario acerca de qué te ha parecido este piano y no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte próximos vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ey! Espera, 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 espera. No te irás a ir sin antes suscribirte, ¿no? Y por cierto, mira el vídeo de aquí debajo que te lo recomiendo. Ahora ya sí te puedes ir en paz. ¡Chao!